¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos vemos aquí nuevamente para Recetas del Sur. Hoy día vamos a seguir con la saga de videos remake. Videos que hicimos alguna vez que no me convencieron mucho. Hoy día el lomo liso entero. Le vamos a dar un toque espectacular con una mantequilla al ajo y romero. ¡No se la pierdan! El lomo liso, por supuesto corte criollo, tiene una cobertura espectacular. Es pero totalmente a la segura. Lo vamos a parrillar enterito, ya les voy a mostrar la técnica. Y como les decía, en un sarténcito al lado vamos a retirar mantequilla con romero, ajo, vamos pinceliándolo que es una verdadera vez. Comenzamos por retirar del envase nuestro lomito liso. Mi joyita, la corremos a un lado. El lomito liso. Siempre hay dos formas muy típicas de hacerlo. Uno es cortarlo en bife, de unos dos dedos, dos dedos y medio incluso. Y la otra es hacerlo entero. Cuando lo hacen entero, yo siempre recomiendo hacerle un corte cuadrille al lado de la grasa. No muy profundo, la idea es que no llegue la carne. Esto va a impedir que se nos deforme tanto el corte y la sal entra mejor. Además queda mucho más bonito. El típico cuadrille. Cualquier corte con cobertura es recomendable. Este corte es bastante similar en muchos aspectos a una punta de ganso. ¿En qué sentido? Que es una carne bien magra, pero que tiene una muy bonita cobertura de grasa. No obstante, se diferencia mucho de la punta de ganso, para mi gusto, en que esta grasa es mucho más pesada. Entonces yo prefiero hacerla primero por el lado de la grasa, como se hace casi cualquier corte, para fundirla casi completa que traspase el sabor y que nos quede como una galletita. En la punta de ganso parto por la carne porque no me gusta disolver la grasa completa. Ese es un re buen tip. Y yo antiguamente siempre sellaba primero el corte y dejo en la parrilla y luego lo salaba. Eso era como lo típico que me enseñaron así y era como lo que estaba acostumbrado. Ahora prefiero salarlo antes y dejarlo incluso reposar un poquito con la sal. Queda muchísimo más sabroso y eso de que se deshidrata es mentira, no alcanza. Claro, quizás se lo dejo de un día para otro. Puede ser, pero si lo dejo unos minutos no pasa nada. Y hoy día voy a usar sal de mar entre fina. Puede ser una muy buena alternativa. También se puede usar sal de parrillera. Lo importante es no usar sal fina. Pero esta sal entre fina anda muy bien, a mí me gusta mucho. Hay que salar los gordecitos también. Todo. Sin miedo, no se preocupen. No va a pasar nada. Van a ver después lo jugosito que queda. Por el lado de la grasa pueden ponerle más todavía si esto se funde casi completo. Ahí, que repose unos 5 minutitos y mientras tanto los fierros de la parrilla se están calentando y van a estar perfectos cuando vayamos. Nuestra carne reposó ya como 5 minutos más o menos con su salsita. Está perfecto. Si ven, este helado comenzó a humectarse un poco. Eso es signo de que la sal ya entró. Podemos retirar un poquito el exceso, los pedazos de sal más gruesos que caigan. Total, la carne ya está salada. La carne toma lo que necesita. Y ahora nos vamos a la parrilla. Yo les dije que vamos a asarla primero por el lado de la carne. Por el lado de la carne. Por el lado de la carne. Pero, antes de eso vamos a mandar una selladita por la carne rápida de unos 2 minutos o una cosa así. bastante fuerte. Luego la asamos por el lado de la grasa con mucha calmita. Mientras la carne se desella en la parrilla nosotros comenzamos al piro a preparar nuestra mantequilla. No se imaginan lo que queda de esto. Primero eso y aquí en un bordecito a fuego no tan fuerte que se empiece a derretir. No es la idea tostar la mantequilla la idea es que se derrita simplemente y comenzamos a saborizarla. Vamos a ponerle un par de pastitos de estos romero. El romero le viene muy bien. Un par de pimientas así enteritas nomás no es necesario ni siquiera molerla. Una cabeza de ajo la cortan simplemente a la mitad. Mira que bonito. Y esta ahí que comienza a pasarse el tiro de sabor con la mantequilla con todo lo demás. Y ahora vamos moviendo esto para que se integren todos los sabores la pimienta el rico ajo con el romero se tiene que ir juntando se va a derretir y con eso nos va a quedar una joya. Una vez que ya tenemos sellada la cara principal vamos a sellar un poquito las cabeceras igual. Miren el color bonito. Eso es suficiente es un sellado nomás para que comience a tomar el sabor doradito y caramelizado que nos da el fuego. Sobre esto vamos a poner la mantequilla después. Terminamos la etapa del sellado son 5 minutos más ¿no? Y ahora nos vamos a poner la grasa y esto es a fuego lentito así que subimos la parrilla. por ahí y calculan que tengan unos 8 segundos a la mano más o menos 9 incluso eso está súper bien. Aquí nuestra mantequilla ya está terminando de derretirse así que comenzamos de inmediato a saborizar el lado de la carne el lado de la grasa no es necesario porque tiene mucho sabor. No se imaginan lo que es esto. Ahí vamos a estar bien seguido echándolo para que se mantenga grataíso y con un sabor único. Llegó la hora de darles el tip de la joya de este capítulo. Cuando estén haciendo un asado que quieran que quede con sabor a romero como en este caso mantequilla, romero y ajo es una muy buena idea ir quemando ramitas de romero de romero, perdón yo tengo hartas aquí en la casa de ramas así que las tiran aquí abajita nomás y ese humo queda le da un toque sensacional se van a acordar de mí les va a quedar una joya para las cocciones largas de dos horas o más Mr. Huguayo se muere de hambre así que unas ricas longanizas por supuesto browno de por todas ahora bombaditas que hueá más buena como diría el mister a la parrilla es temprano hora de almuerzo no hemos comido nada así que voy a ponerlas todas y seguimos con este show y ahora que nuestro ajo ya se pasó muy muy bien de sabor quiero que se lo traspase a la carne ahí y ahí después los vamos a quemar igual para que den más olorcito con el humo llevamos como una hora una hora veinte más o menos ya estamos casi listos para dar la vuelta ya se afirmó bastante eso es un muy buen indicador así que ahora vamos a disfrutar de unas buenas longas para matar el hambre y luego lo damos vuelta estas longanizas son extraordinarias ya tuvimos suficiente por el lado de la grasa lleva como una hora y media más o menos una cosa así se fundió casi por completo ahora de vamos a retirar estos pastizales los vamos a quemar porque nos den un poquito de humo lo mismo vamos a hacer con el ajo ya cumplió su trabajo a este lado ahora que se transforme en humo y nos falta más o menos como una media hora más por el lado de la carne y estamos listos para disfrutar miren el color precioso se fundió casi por completo y nos va a cortar por eso por eso no tenemos quemado ni nada por el estilo así que ahora tenemos como les dije media hora y demás y a cortar dos horas y nuestro lomo está listo fueron más o menos como una hora veinte por el lado de la grasa y el resto por el lado de la carne miren está perfecto la forma de saber que esté lista es apretarlo y tiene que sentirse bastante firme cuando se siente un poco blando es porque el centro todavía está crudo este se siente firme completo así que lo dejamos reposar unos tres minutos más no hay gente que lo deja diez minutos es una exageración para mi gusto quizás pero con tres cuatro minutos no quiere más reposó más que suficiente ya no me aguanto más vamos a ver cómo queda yo espero que esto esté un tres cuartos maravilloso vamos a ver si le echo un té miren lo que es eso un tres cuartos muy muy rico esto es algo pero que no se pueden imaginar lo rico que queda miren bien rosadito que rico corte tres porque hoy día somos tres y un buen tip para que no se les seque sellen rápido la parte de la carne se sella y entonces no perdemos nada de jugo y ahora vamos a cortar esto mira camarógrafo acércate mira qué cosa más rica se da cuenta que yo les dije que iba a quedar muy jugoso y eso que no está en un punto tan rojo está en un tres cuartos pero aún así está muy muy jugoso y corta pero como si fuera mantequilla miren qué cosa más rica que delicia mister guayo por favor pase por acá quiero que pruebe usted esta maravilla este hombre sabe todos los sabores con su medida romero con la raza maravilloso me acabo profe este fue nuestro fantástico liso con mantequilla romero quedó realmente muy rico los sabores combinaron muy bien se traspasaron completamente la carne la sacamos tres cuartos como debe ser así que quedé muy contento con un buen menotinto queda demasiado rico hoy día carmenero de la joya no puede fallar las vemos en la próxima semana recetas del sur con el profesor clóquer bienvenido al sur el comedor el que lo que que co